Desde el primer día que salió en el periódico lo del anuncio, llegaba la gente con el periódico en la mano, oigan aquí, si como aquí va a haber ripa, como que muy entusiasmada la gente, lo tomó muy bien, nos gustó mucho que la gente lo vio como una colaboración de muchos restauranteros, de la cámara y del municipio, como que decían, oigan que padre, que bueno que nos ofrecen esto, porque así nos dan ganas de salir y que bonito, como que lo sienten como un agradecimiento, como que estamos haciendo algo extra por ellos, que en realidad es lo que está sucediendo, pero definitivamente ha llegado todo el mundo pidiendo su boleto, o sea, ¿qué tengo que hacer? y les explicamos en qué consiste el sorteo, y dicen que padre, que bueno que lo están haciendo, y definitivamente ha traído tráfico, y han traído familias, como el consumo mínimo es de 200 pesos para poderte dar un boleto, entonces vienen con toda la familia para llevarse dos o tres boletos, y a ver si no los sacamos mamá, y sí, tía, y así, o sea, muy padre, estamos muy contentos con el resultado hasta ahorita, y es una promoción larga, y nosotros también como restaurantes, pues queremos ser el negocio que regale el boleto ganador, para poder entregar el coche aquí, pues que se acuerden de nosotros, pero en términos generales, la promoción es muy buena, nos da mucho gusto que los compañeros restauranteros nos hayamos juntado con el municipio y con la Cámara, porque no es nada más que vengan conmigo, o sea, vienen conmigo un día, pero luego van y sacan otros dos boletos, con mi compañero de las brasas, o con mi compañero de Carlitas, lindo Michoacán, y así cada día diferente, ¿qué es lo que queremos? Queremos no tanto promover nuestro restaurante, sino más bien promover que la gente salga y se divierta, porque Saltillo está muy padre, y la oferta restaurantera es buenísima.